hola qué tal muy pero muy buenas tardes diez noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal y continuamos en nuestra serie de ras jugando como el lobo solitario voy a desbloquear más cosas muchachos ya estoy juntando ahí de a poco a poquito más este chatarra así que aquí desbloqueamos esto esta mina vale y esta pistola ya no alcanzó miren hice unas minas vamos a colocarlas aquí para por si alguien viene que caiga y que muera ahí les vamos a colocar va a ser una zona minada mi mi base bueno aquí afuera de mi base por si alguien quiere venirme a molestar pues que ahí explota no y se muera amigos ya estoy desbloqueando más cosas vean nada más ya estoy llegando a la thompson y también esto estas balitas ya no me alcanzaron vale vamos a hacer unas thompson miren chicos ya tengo aquí para hacer algunas creo que me alcanza para tres así que ya no vamos a andar a pistolita vamos a dar así con la thompson ya está ya reza ya revienta en vamos a raidear y la única forma ahorita que tengo para raidear bueno es con haciendo lo que son las estas bombas molotov así que vamos a hacer algunas ya que vi una base que tiene cimientos de madera pero ahorita voy a ver por dónde le damos así que vamos para allá y en este la base ya vi que la puerta es de madera así que mejor le vamos a dar por puerta vale así que vamos a reventar que capaz que le doy de aquel lado y tiene otra puerta y acá también hay cajas así que mejor por puerta no vamos a pensar que ojalá y nada más tenga la puerta esta de madera y la de adentro sea también de madera si es que tiene otra no pero bueno bueno vamos a voltear a movernos porque capaz que de repente viene alguien es que no manches la neta aquí te pones bien nervioso porque aquí los sonidos llaman mucho la atención y eso es lo que más busca la gente escuchar cualquier ruido extraño vale que echarle otra vale lamentamos que es un ruidazo y es que ese ruido aunque no lo que así se oye lejos pero bueno vamos a bueno obviamente es menos que una bomba no os has hecho hoy no sé un sachet o un c4 un soy le gusta lejísimos y la gente viene ahí igual los disparos si tú disparas se oyen muy lejos y la gente pues viene no vale está abierta la base y se ve un cofre ya vieron vale está toda abierta a ver bien algo de farme hito a ver que tiene el cofre nada todo tieso igual que él vale pues bueno pero por lo menos ya hicimos nuestro primer raid hito amigos aquí hay otra base cita vamos a darle con las estas este vienen ya está a punto de caerse con las estas molotov así que vamos a echarle otra yo creo que se debe de destruir fácil está así que ahí se ve un cofrecito adentro así que me da curiosidad igual y tiene cosillas no un día yo empecé y me hice una de esas base citas estas las acaban de meter y se ayudan al inicio porque luego no tienes dónde guardar tu luz y ya si no tienes un puerto pesquero pues clávate una de esas con dos arbolitos y guardas pero bueno no hay nada vamos a la base muchachos vamos a guardar las bombas y bueno voy a seguir dando el rol quiero seguir aprendiendo más cosas ahí va alguien creo que no sé si me vio o sí amigo no creo que no me ha visto va de largo le disparo o no bueno si se me la guio se me la guio ahí viene vale 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 es más vamos a meternos a la base no capaz que me mata por lo menos ahí ya ver si me puedo arrastrar no ahora métete a ver hola amigo amigo cuántas vale no sé no no se fue debe de estar atrás de la piedra agachadito si va agachadito cien por cien debe de ser que no se salga por aquí o por acá no ah no viene por acá acá estoy salvaje lo matamos nice les digo él también trae thompson eh a ver trae su traje de rat vale me llevo esto y su ropita y su arma vale también trae una thompson nice bueno ya sacamos una armita buenísima chicos adicional la del traje skin es como moradita creo que son de las del evento no del rival si eso bueno vamos a guardar veis ya como tengo ordenadito aquí para que van que si tengo orden vamos a ir guardando esto acá armitas vamos a ir coleccionando no a ver qué tanto puedo juntar vamos a entrar aquí muchachos ya me traje el arma de este men vean cómo es como tornasol así la el arma vamos a hacernos ya ahora sí esto pero con thompson se supone que debe ser más fácil así que miren aquí morí porque hace rato viene a ver si había movimiento y si si hay galletas pero bueno vale aquí obviamente este está una muerta y vamos a ir del tirón espero que no me espaldíen y nada extraño y vale con esto debe de ser en teoría más fácil va obviamente con revólver es más tardado y más peligroso así como aguantan condenadas galletas asesinas vale ahí viene otra corriendo ay como las hago polvo eh soy una máquina asesina vale vamos por más es que se mueven o sea la neta están muy bien hechos o sea estas galletas se mueven o sea no se quedan las citas quietas no inclusive te corretean están muy bien hechos estos bots de aquí en el rast vale vamos a curarnos porque mejor han tocado vamos cámara es a que sea lo rápido porque luego capaz que entre alguien y le vamos agarrando esto aquí como sea están saliendo regalitos de eso los vamos a juntar de hecho y los convertimos en mejores regalitos para que hay pasos para esta espaldeada ay no manche qué chido se se deshacen hoy el virus corriendo muy muerta vale nice que voltear todo tranquilo vamos a ir agarrando cosillas agarro todo ya te voy tirando lo que no me sirva no como sea todo esto me lo voy a llevar al puerto a reciclar mira aquí hay un regalito a ver qué nos sale bueno igual trae cosillas es como si fuera galleta no no sé de aquí esto los vamos a juntar bueno todo está todo esto sirve a ver vamos a seguir este matando las galletas que queden una vez ahí medio hacemos espacio ahora vamos cámara y aquí viene cámara es que tiene una cabezota pero no te creas luego no le das y no te marca como hecho o sea debería no pero solamente ese vale corta porque porque trae esta galletita vale más regalito hoy se estoy juntando los regalitos esos naranjas eso es cuando junta cinco tiene un regalo más grande va pero bueno vamos a juntarlos yo que me llevo todo lo que se puede hacer que sea metal que me de compos y eso bueno que me de metal y chatarra pues creo que ya no ya me maté todas las galletitas miren aquí ya da todo vuelta nada me salió un regalito en una esquina pero ya miren creo que ya quedó todo chido y miren ya está todo tranquilo bueno que no entró nadie vale pues ahora sí ya pudimos hacernos esta zona ya que las otras ocasiones pues morimos vámonos todo tranquilo y bueno en cuanto salgan más de estas igual me las voy a ir haciendo porque pues si sale de luz y la neta pues ya ya vi como hacérmelas ya ya no tengo tanto miedo vamos a la bola muchachos adentro bueno hay cajas y en la parte de hasta arriba hay cajas como de esas militares donde salen cosas mejores va así que vamos a subir esperemos que haya luz y eso muchachos estoy viendo que bueno aquí bueno normalmente hay cajas pero están vacías entonces creo que tiene un poco que vinieron vamos a romper esto tengo esperanza que arriba haya spawneado algo así que vamos vamos a ver si sale algo en él ya se lo hicieron vale que eso bueno pues ya serán otra ocasión es que obviamente la gente que vive aquí cerquita pues viene seguido pero pues yo que vengo un poquito más de lejos es mi modo hola paso se oyen alguien está así como ahorita yo está brincando vale tengo gente cerca cuidado se oye muy cerca eh es que está abajo o arriba a ver ahí se oye miren se oye por aquí creo que está abajo eh sí es mío muere hijo de su madre sí yo creo que le he dado las otras dos balas y lo mato pero bueno pues es que se murió y falló amigos vamos a sacar regalitos ah no es un santa claus miren santa claus ah que hijos de mis minas que si me matan vamos a bajarlo salto regalo no manche con nada de explosión hijo de su madre yo sopa entonces para los enemigos y voy todo a el santa claus y me caigo en la mina vale que se ve uy se ve chido el santa estoy aquí agarrando los barriles de esta zona y bueno ir juntando chatarra y uy un jazzy a ver si no traigo un arma hola no me vio ahí está no manche chicos eh ya estoy practicando obviamente pues personas en movimiento va a ser más complicado pero ya por lo menos ya gente un poquito quieta eh si lo así si mato amigos ya estoy desbloqueando más cosas miren ya llegué aquí hasta el semi la mira y creo que me alcanza para la bazooka eh uy si vale buenísima pues vamos a desbloquearla no nice miren ya nada más estos rockets pero creo que estos no son para reventar no manche no grabé pero me gané todo este loot eh es una mp5 de hecho me salió en un regalo que iba un el santa claus así en su reno y soltó el pues es como un drop más que nada pero en forma de regalo y lo gané pero no grabé no me di cuenta vale que eso maté un tieso que se lo iba a robar y pues ni modo pero no no grave bueno vamos a canjear nuestros eh bueno estos este regalitos miren aquí tenemos para ir mejorando a ver que nos da esto me da un regalo más grande ya vieron a ver vamos a canjearlo a ver que nos da vale un arma es una smg creo no si vale es bueno entonces esos regalos cuando los juntas entonces te da armas Entonces está genial, miren, ya tenemos más armitas Aquí nuestro arsenal, vamos a recorrerla acá Ahí tenemos ya Ya algo de armitas A ver, vamos a canjear este A ver qué me da, otra SMG Ay, un condenado revólver Bueno amigos, ya estoy desbloqueando Ya la armadura de metal Ahora sí que me voy a hacer algunas, como ya tengo Bastantes placas, vamos Miren, en esta cosa Pinto la armadura, así que la vamos a utilizar Esta en verde, estas fueron las que me Regaló Enrique, ahora sí que Bueno, este no se pinta, este no tengo Pero bueno, la pecherita y los pantalones sí están En verde, estos, ¿no? Pero aún así Ahí se ve chido, ¿no? Vamos a hacer counter, muchachos, se están rindiendo ahí enfrente Vamos, o sea, estamos Un poquito cerca de mi base, como unos 200 metros, pero escuché Ahora sí que los roquetazos Y yo pues ya vengo, pero ya veo que se están matando Ahí, es que también llegó más gente Yo creo hacer counter, entonces pues yo voy A ir a ver qué sale, muchachos Miren, es que traen acas Esos güeyes, con que me volteen a ver Tú, 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 me matan, ¿eh? Pero yo igual y veo si podemos sorprender a alguno Así que vamos Es que ahí ya murieron algunos, pero Vale, ahí está, ahí está No, 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 se están matando Ya lo mataron, vale Sí que sí, gente ahí, ¿eh? Vale, vamos a ver si logra ir a lutearlo Y si se queda ahí quieto luteándolo Me lo chingo ¡Cámaras! ¡Mijores! Nada más le dio uno, pero bueno Él por lo menos no me dio Uy, están reparando ¡Cámaras salvajes! ¡Y se encerraron! ¡Se encerraron! Vale, sí se encerraron Obviamente sintieron el rigor Del pordel del Mexi Y dijeron Miren, vamos a lutear esto por lo menos Algo a nada Dejen nada más que Es que la verdad tengo unos nervios De que vaya a venir más gente Que es lo más por el que vengan Pero bueno, me voy a apurar Hay que lutear A ver, aquí está este carnal Me llevo sus ropitas, sus palitas Oye, ahí están rompiendo sacos, ¿eh? De adentro Acaban de entrar justamente Yo creo que me hubiera venido 15 segundos antes Y hubiera muerto, ¿no? Bueno, aquí agarramos ropita Y las armas se las llevaron ¿Qué hacemos? Bueno ¡Cámaras salvajes! ¿Aquí? No, es que no Yo creo que nos vamos, ¿no? ¡Ay, no puede ser! Condenado ratón Bueno Bueno, amigos Aquí estoy esperando Uy, me rompieron Hola Que me meto, ¿eh? Cámara, ¿eh? Creo que quieren hacer puerta ¡Ah, aquí estoy! ¡Fuera salvaje! ¡Entro! ¡Ah, perros! No manches Ahí estaba el gabinete Que hubiera tenido más balas Igual Bueno, aquí sabe si los mataba La neta, la neta no creo Pero bueno Por lo menos un sustito Así les hubiera metido, ¿no? Vamos a trajetear, muchachos ¡Uy, regalitos! Vale, hay que ver si sale por ahí uno cerca Eh, traigo mi tarjeta verde Y mi... Bueno, el S fusible Me quiero ir de noche Hacia Harbour A ver si puedo llegar Pero bueno Vamos a aprovechar De que están los regalitos ¿No? Es que sí, ya vi que son buenos Porque ahí salen cosas chidas Entonces, pues bueno Vamos a ir juntándolos Es que no veo, ¿eh? Deberán de verse Pero salen muy poquitos Entonces Creo que salen más Cuando es de Pascua Porque salen un montón de huevitos Y los tienes que ir recolectando Vale, ahí se ve un regalito No, más bien Es una lámpara Anda un men con lámpara Ahí este Es que no tengo el crosshair, ¿eh? Y no veo bien Vale, ahí cuando apunto Ya se quita la mira Y no veo Hijo de su madre Vale Ahí va un tieso con una antorcha Creo que lo va a matar Que ya va a amanecer, ¿eh? A ver, espérenme Voy a ver si activo mi crosshair La voy a activar Porque sí, es que no se ve, la neta Y no, pues así no Le voy a poder disparar Bueno, ya está amaneciendo Ya puse el crosshair Está verde, pero Es que ahí está, está el menú ¿Ya vieron? Ahorita le cabe del color Nada más que aquí Creo que ese menú está muy cerca Nada más déjenme ver primero Para ver si lo Si lo puedo sorprender Es el de la El del semirrifle Que anda por ahí Es que se oyó por acá el disparo, ¿no? A no ser que esté en esa base Sí, ¿no? ¿O no? Es que ahí ya se ve como que luz A ver, déjenme asomo por acá Bueno, aquí está cubierto, ¿no? Miren, es que ahí se ve una luz Ahí se ve la lámpara, ¿no? A ver A ver, acerco un poquito Sí, ¿no? Yo creo que ahí está en su base Es el que... Sí, miren, ya está moviendo la lámpara Sí, es ese menú Bueno, este... Pues yo voy a ir hacia... Hacia el... Allá el puerto Hola Uy ¡Túy, buenísima! O sea, traté de mantenerla Al recoil Pero lo bueno es que no se mueve tanto esta arma Hola Ya te maté, brother Bueno, este men no sé qué onda Si era el que estaba disparando No, no creo Este era otro, ¿no? Es que este ni siquiera lo había visto, ¿eh? Nomás se alcanza a escuchar Como que un ligero paso Es que no sé si vaya a salir el de esa base Que es lo más probable, ¿eh? O no sé si ese men viva allá No tengo ni idea Hola Mira, trae cabeza de lobo este Uy, trae un semi Buenísima Hay cosillas, ¿eh? O este era el del semi No tengo ni idea Pero bueno, la agarramos ahí la armadura Vámonos Ya no pude... No voy a quedarme a... A skulkear bien Ni modo, vámonos Porque capaz que me matan por andar de greedy Miren, como si ya sacamos otra arma extra Y otra armadurita de metal Así que genial, chicos Vámonos Que no me vean Hola Uy Vámonos, vámonos Buena Miren, quieren explorar esta zona Que es este... Creo que es aquí la base del lanzamiento de rockets No sé, creo que aquí es donde sale el tanque Pero bueno, quiero venir a inspeccionar Igual hay lugares donde puedo entrar Y hay cajas buenas Ya que no he podido otra vez Bueno, tarjetear Porque siempre me matan en la verde Es que de veras el puerto está chungo Aparte que está lejos Está chungo llegar O sea, aquí hay una casita de esas de galletas Uy, cuidado Creo que no me vio, eh Vale, anda por ahí Hola Ah, me dispara No sé dónde está, pero... Uy, buenísima Ni se veía Yo nada más disparé atrás del... Através de la rama esa ¿Qué pasó, salvaje? ¿Sí me viste, eh? Vale, vamos a lutearlo Pero es que yo de veras que me pongo muy nervioso a lutear, eh Porque siento que ya me va a llegar el espaldeador y me revienta Vale, vamos a ver qué tiramos Miren, es más Vamos aquí a la casita esta de galleta Y ahí me voy a meter Igual ahí separo un poquito el loot que traigo Y veo qué hacemos, ¿no? A ver, vamos a meternos aquí ¡Muere! Uy, pues ya me animé, chicos Voy a matar a todo esto rápido A ver Vale, regalito A ver qué nos da Uy, estamos contando buen loot, eh Ahora, el tema es a ver si regreso Ya tengo pocas balas, eh Espero que ya no haya tanta galleta A ver Bueno, ya faltan poquitas galletas Aquí hay otro regalito Vamos a abrirlo Aquí había dos, eh En los otros nada más hay uno Aquí hay dos de estos De hecho, el drop es como de esto Pero más grandote Vale, falta estas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cállate de su madre! ¡Uy! ¡No! ¡Cállate! Seguramente se aguantan los pregados Ahí está, muerta A ver, vamos a lootearlas Sigo ahí bien cargadito de aquí Vale, vámonos, chicos Ya no tengo balas Tengo cinco balas Espero no toparme a nadie Porque Si traigo algo de loot Y la neta, los regalitos que traigo Hay que canjearlos A ver Pues bueno, vamos a la base Estamos cerca, eh No estamos tan lejos ¡Sanos y salvos, chicos! Vamos a guardar el loot Y vamos a canjear nuestros regalos A ver qué nos dan Lo hacemos grande Y Bueno, me dio otro Rodrigo Pero ya tengo uno Ya no quiero dos Miren, muchachos Lo que tengo en mi inventario ¡Un drop! Canje los regalitos Y el regalo grande Me dio un drop de estos aéreos Pero Tengo un plan Porque ese kilo 8 Me lo van a quitar Y me van a matar Entonces Uy, ahí va alguien, eh Entonces el plan, muchachos Es irme en una lancha Creo que pasó de largo, ¿no? Ah, no, sí me está disparando ¿Por qué me está disparando? A ver, espérame Vámonos, chicos En la lancha Está aquí una lanchita Media destruida Pero, bueno Mi plan es Irme hasta el mar Allá a lo lejos Lejos, lejos, lejos Y aventar el drop Y que caiga en el mar Es mi plan, ¿no? Quieran o no Pues me alejo de todo De toda civilización Y así no llegan a robarme Bueno Creo que ya estoy Lo suficientemente lejos De hecho ya ni siquiera Se ve La La costa Así que Yo creo que aquí Lo aventamos Uy, se está moviendo muy loco Esta cosa Cámara Estás a voltear, ¿eh? Eh Uy, sí se mueve mucho No manches Se va a voltear esta cosa No Calmate Bueno, cuando me siento Ya se calva Pero si me paro Sea loca Pues yo se la voy a aventar Espero que sí Uta No se ve que salga el humito Igual y se bugeó No manches Bueno, ahora sí voy a esperar A ver qué rollo No manches Es que ya no se ve el humito, ¿eh? Bueno, chicos Se mueve Está bien loca Mirad ¡Ah! Uy, pero creo que ahí viene el drop, ¿eh? Pero sí se mueve mucho, ¿eh? Quizá aquí se deba Vale, sí viene el drop O sea, hay que aguantarlo A ver Bueno Ahí viene Ya nada más hay que aguantarlo Viene cayendo, muchachos Estoy aquí Tratando de acomodar la lanchita Aún así traigo mis aletas Y mi oxígeno Por si no lo llevo a apañar Cámara, ¿eh? Estira la mano Rápido Vale, buenísima Uy Creo que no lo agarré bien Vamos para abajo Cámara No, no Sí, lo bueno es que me traje el oxígeno Porque dije Si no, no Aquí bajo y me mato, ¿eh? Vale, bueno Tampoco estuvo tan acá Pero bueno Me dio una pistolita Una escopeta Esta pistola es muy buena, ¿eh? De hecho he practicado Así en la zona de PvP De practicar Y esa pistolita Dispara muy chido Pero bueno Pues ahí salió, miren Ya tenemos ganado este drop Buenísima, chicos Bueno amigos Ya voy a ampliar mi base De hecho no lo había hecho Pero bueno Yo creo que ya es momento De ponerle una capa adicional De metal Y hacer una entrada Por arriba Y otra por abajo Ponerle más puertas Unas, dos, tres Si sigo aprendiendo Más chatarra Ya voy a sacar La warbench Nivel tres Y voy a ver Si me puedo Aprender la puerta De acero Y de esa manera Cambiar todas las puertas Acero Y después mejorarle Ya al interior ¿Vale? Bueno, ese es mi plan Pero bueno Aquí no sé Es que la neta No sé cómo hacer bases Pero bueno Es que aquí el tema Es que no puedes romper paredes O sea, ya poniéndola Ya te fregaste O sea, ya así como la dejes Entonces tienes que hacerlo Con cuidado ¿Vale? A ver Vamos a dejar Esta pistolita Que la neta No tiene caso que la traiga Porque me van a matar Me van a espaldear Vale Vamos a ponerle Las paredes Que faltan A ver Algo Como así ¿Qué hacemos? Ahí pared, ¿no? Y aquí puerta, miren Para que tenga una puerta De aquel lado Y otras para acá ¿No? Vale Vale Vamos a poner rápido Creo que oigo pasos Pero bueno Como estoy tieso No pasa nada ¿Hola? Amigo Tapamos el techo Hola Amigo Se oye pasos, ¿eh? Bueno, creo que se fue Ah, perro Cámara Cámara salvaje Bueno, ando pie Eso, ando Me quito mi Mi Ah, no manches Me está rompiendo todo ¿Por qué hace ese vandalismo? ¿Por qué vandaliza Mi territorio? Miren Me está destruyendo Todas las estructuras O sea Ay, Dios ¿Qué tanto ruido Está haciendo ese salvaje? Bueno Voy a ver si reclamo Aquí el arco A ver si está ahí el men Vale, sí Sí lo puedo reclamar Bueno, pues vamos A ver ese salvaje Vale Que eso Bueno Que tal vez Hubiera mejorado Luego, luego, ¿no? Pero bueno Es que normalmente No hay casi movimiento Aquí ahorita Y justamente pasó el men O sea, fue de casualidad Pero bueno Cosas que hice mucho escándalo Y eso no es bueno Pero sí, miren Me rompió todo lo de abajo Bueno, ahorita los vamos a poner Como sea, es poquito Tampoco es tanto Ahí tengo algo de madera Ahorita sigo mejor Pero ya vi cómo más o menos Va a quedar Pondría los cimientos Y después allá la subida ¿Va? Creo que ya se fue el men ¿No? Ah, no Ya llegaron otros Con acá A ver No, sí Estos son otros Vale Si el que mató Era uno que se llama Mongmangoy Trae algo así Vale A ver No quiero hacer ruido Vale Que eso A ver Ni modo, chavos ¡Ah! ¡No! ¡Me están ríeando! ¡No, no, no, no! ¡Cálmense! Un arma, rápido No, y luego Estaba abierta la puerta Me van a reventar Las dos puertas de una No, y con Rocker Me las van a reventar, ¿eh? ¿Cómo las salvarías? ¡Rápido! ¡No, quita esas bolas! ¡No! Ya van a entrar ¡Qué malo, el salvaje! ¡Muerte! ¡Qué malo, Rodrigo! ¡Qué malo, el salvaje! Estas fuerzas Buenísimas Ahí salgo, ¿eh? Vale, vale Bueno, de este lado Creo que queda un poquito retirado Pero bueno Murió el men A fuercitas ¡Ja, ja, ja! ¡Nice! El Rodrigo me ayudó Bueno, yo también Yo creo que No ¿Siguen explotando? ¿Eran más? No Eso Eran dos Vale, que eso No, pero ese men Lo hice ¡Mierda! No, es que ya no Y lo peor es que La puerta estaba abierta La otra ¡Miren! El Rodrigo me está defendiendo La base ¡Defiende, Rodrigo! ¡Defiéndelo! Por tu vida ¡Por tu vida! Vale No Uy ¿Explotó la mina o qué? Esa fue como la mina, ¿no? De las que puse Uy ¡Hola! Creo que sí caí en la mina Míralo Estoy brincando el güey No, ya Y bueno amigos Pues así acaba nuestra historia Me robaron la base Pusieron puertas Y sí, sí Terminaron de raidearme Este era el primero que llegó a romperme los cimientos Me hizo la maldad Pero pues él no sabía que iban a venir a raidearme Al fin y al cabo Platiqué con él Y pues sí Lamentablemente No pudimos hacer mucho Para salvar nuestra base Pero bueno amigos Aún así fue muy entretenido Hicimos lo que pudimos hacer Lo que pudimos aguantar en el server Yo creo que 10 minutos antes Hubiera mejor la base sin problema Y hubiéramos evitado el raideo Pero bueno chicos Como siempre les sigo ¡Un saludito! Y hasta luego ¡Chau chau! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chau! ¡Chau!